La Junta de Coordinación Política, donde se hizo un avance, el acuerdo inicial es que comparecerán al Pleno los titulares de las Secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Educación y todos los demás a comisiones. A tres años de esta legislatura, los que la integramos, tenemos la convicción de que es más eficaz la comparecencia en comisiones que la comparecencia en pleno. Entonces, solo cuatro van al Pleno y todos los demás a comisiones. Y quedamos de que el lunes aportaríamos por cada grupo parlamentario la lista de servidores públicos que irían a comisiones. Uno de los primeros, Virgilio Andrade. También debe estar, vamos a ver si la ley lo permite, el director del CISEN. Yo sí creo que debe estar la Procuradora General de la República, el nuevo encargado, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los temas que rodean al asunto de seguridad pública. Y de ahí, seguramente hay quien les vaya a interesar que comparezca el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, los temas de agricultura con el nuevo titular, economía también. Pero así fue el acuerdo que tomamos. Entonces, definimos cuáles al Pleno y con absoluta libertad quienes vayan a comisiones. O sea, ya es un hecho que al Pleno vienen estos cuatro secretarios de Estado. Así es. ¿Tienen ya algún calendario o tentativo? No, pero tiene que ser todo a más tardar, según lo que platicamos ayer, a la primera quincena de octubre. No podemos llevarla más allá, pues ya no sería glosa. O sea, el primer mes es el fundamental, o sea, todo septiembre y a más tardar el 15 de octubre como límite para que podamos hablar aún de glosa. Partiendo del hecho que ya para esa fecha van a estar muchos temas en curso, como es el paquete económico que llega el 8 de septiembre a diputados, pero que se abre también en cabalas de senadores el debate sobre los temas relacionados con esta materia. En particular, senador, a su partido, ¿qué inquietudes tendría, por ejemplo, con el secretario de Hacienda, con el de Gobernación, con el de Educación y con la nueva canciller? Bueno, mira, nosotros hemos hecho precisiones ya y ayer también fue un tema de los coordinadores. A ver, queremos conocer de propia voz del secretario de Hacienda la visión que se tiene de cómo salir del estancamiento económico, de manera clara. O sea, nadie puede hablar de que hay una situación económica floreciente, estable. Queremos conocer de su propia voz cada uno de los elementos. Primero, que se reconozca la crisis, que se reconozca como tal. Eso debió haber sido el informe, un reconocimiento de la situación del país en todos los ámbitos. Si me preguntas de la situación económica, que se nos diga cuál es la estrategia rumbo a enfrentar un año que se ha anunciado va a ser más complicado que el 2015, que sigue. Queremos conocer todas las acciones públicas que tienen como propósito resolver asuntos económicos o que se diga que no hay posibilidades de hacerlo. Y vamos a enfrentar una condición cada vez peor. Y de parte de Gobernación queremos hablar de los temas de Gobernación, de Gobierno Interior, de Seguridad Pública, es el responsable. Le faltó al titular del Ejecutivo hablar de manera profunda de lo que ocurrió en México. La primera parte del informe tuvo indicios de autocrítica, pero de manera muy disimulada para llegar a un mensaje totalmente apartado de la realidad. Entonces, creo que hay dos titulares de las dos secretarías más importantes del gabinete que tienen que hablar de manera muy franca, admitir la parte que corresponde a la gobernabilidad, a la seguridad pública y la situación económica. Hablo de Osorio Chong y de Luis Videgaray. Aurelio Duñón llegará aquí por primera vez al Senado para que conozcamos su visión que tiene sobre la reforma educativa, sobre la pendiente reforma al modelo educativo y que se nos diga por qué el tema de la reforma educativa solo se ha expulsado a determinar si hay clases o no hay clases. Pero no tenemos una realidad diferente a aquella que hubo antes de la reforma, sino hay una realidad todavía más complicada. Entonces, creo que van a ser buenas comparecencias. El Senado es un órgano del poder legislativo maduro y tenemos que obtener de ese diálogo entre poderes el mayor de los provechos. La sociedad está necesitada, reclamante de información, reclamante de escuchar a los servidores públicos información. Y ahora voy a decir algo. Finalmente, la situación del país es responsabilidad del Estado. Y el Estado son tres poderes, y ahí estamos nosotros. Entonces, tenemos que asumir la parte que nos corresponde en relación a la situación del país. El poder legislativo debe de transformarse también. Debe devolverse más... Debe ser no solamente un órgano generador de productos legislativos, sino asumir las funciones de control político entre los poderes. ¿Por qué dicen que es más eficaz o suficiente que traigan a los funcionarios o comisiones? Fíjate que es una convicción que se tiene entre los senadores después de haber sido tres años. El pleno es más de pose, más de un trato protocolario. No es un diálogo directo. Las comisiones resuelven las comparecencias con un diálogo más cercano entre legisladores y comparecientes. Cuando comparecen ante comisiones, el servidor público lo hace bajo cortesta de ley. La misma que realiza, que comparto con tu gesto que no sirve de mucho, ante el pleno y ante comisiones. Así es que hay esa idea, no de protegerlos, porque también una comparecencia en comisiones se vuelve tan mediática como la comparecencia en el pleno. No es para protegerlos, porque antes se creía, no, 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 que no comparezca a pleno, que comparezca a comisiones como una forma de cuidarlos. No, yo creo que no hay. Puede ser tan atractiva la comparecencia en comisiones como la de pleno. Y puede ser con mucho más libertad la participación de los legisladores que interrogan en comisiones que en pleno. O sea, hay una visión desde esa, una visión así entre los grupos parlamentarios. ¿Cuándo confirman esta final y fecha? Ya está. La otra semana. La Junta de Coordinación Política hará los enlaces con los que acordemos el día martes, quienes vendrán a pleno, ya está determinado, quienes vendrán a comisiones y en qué fechas. Señor senador, yo quiero preguntar algo. Cuando el presidente en este informe de Palacio Nacional alerta que el populismo y la demagogia son soluciones que no resuelven los problemas del país, ¿de alguna forma está abriendo la competencia al 2018? ¿Y es una forma de minimizar la fuerza que trae López Obrador en estos momentos? No, yo creo que primero es un error estratégico, es un error político estratégico, el que el titular del Ejecutivo sitúe a un adversario. Esa opinión la he dado en varias ocasiones, ya la he leído inclusive con columnistas muy importantes. Yo lo he dicho desde hace semanas, desde cuando el presidente en el acto priista hizo esa primera referencia. Un presidente no puede ubicar a un adversario, porque habla de populismo y habla de demagogia, pero su nombre es Andrés Manuel. Entonces, en lugar de debilitar esa posición de provocarle una sensación o llevarlo a que la opinión pública lo rechace, por el contrario, lo fortalece. Morena lo celebró inmediatamente después de que ocurrió eso. Entonces, para mí es un error de política que el presidente de la República sitúe a un adversario. El populismo es sin duda una deformación en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la política. El populismo es simulación, el populismo es una especie de comportamiento mentiroso, solamente hablar de soluciones que nunca podrían ser realidad. Pero también hay populismo institucional, el que se lleva a cabo desde el ejercicio del gobierno para poner en marcha programas que no van a resolver los problemas de fondo, sino que tienen una orientación electoral. El tema del combate al hambre, ¿verdad? La política social, desafortunadamente, siempre ha tenido tendencias populistas. Malo el populismo institucional, es decir, el que se ejerce desde el gobierno, rechazable sin duda el populismo político, no es solución. Hay una realidad que enfrentar. La realidad, la situación económica, tiene hoy causas más allá de las nacionales, causas exteriores, causas de la mundialización de la economía. ¿Están al alcance de nosotros o del gobierno resolver? No, no están al alcance. ¿Los precios de la mezcla petrolera los podemos resolver nosotros? El tema del fortalecimiento de la economía en Estados Unidos, del debilitamiento de la economía en China, de la situación euro, todo eso que es una mundialización de las economías, estamos afectados por eso. Hay que también decirlo. Por eso no hay que ser populistas, hay que reconocer, si se está haciendo un esfuerzo institucional, que se nos diga cuál es el esfuerzo institucional. Por eso queremos hablar con los titulares para conocer lo que no se dijo en el informe. Porque es la forma de abordar efectivamente las acciones públicas, primero el reconocimiento de la realidad y las acciones públicas para su solución. Senador, entonces el presidente Peña está cometiendo el mismo error que cometió Fox en su momento cuando inició este proceso de desafuero contra López Obrador. No son las mismas condiciones, pero sin duda está tomando una acción desde el poder, que no es democrática, por cierto, porque los poderes instituidos no pueden instalarse como adversarios de una fuerza política, por más populista y demagógica que sea. No debe, no es sano para la democracia mexicana, y yo veo ahí un error de estrategia de parte del presidente Peña que debe de tener en este momento toda la solidez personal para poder llevar a cabo un gobierno democrático en los siguientes tres años, no pensando en el destino electoral de su partido. Debe dedicarse a gobernar, sí. Un hombre cuando es presidente ya no puede pensar en otro cargo, solamente en trascender. Y un presidente, quien ocupa la titularidad del poder ejecutivo debe pensar en eso, en trascender. Si el presidente Peña no asume esa posición, no va a trascender, no va a trascender. Yo diría que el presidente Peña hace esfuerzos institucionales. Yo sí creo que en la política se hacen esfuerzos institucionales. Hay muchas ocasiones que se deforman en el momento en que se deciden a cuando llegan a la gente, a la sociedad. Corrupción, incumplimiento de la ley, se deforman. Por eso el presidente Peña, desde mi opinión, no debe de equivocarse metiéndose a la contienda electoral. Él no debe de meterse a la contienda electoral. Él debe de asegurar la estabilidad política del país mejorar las condiciones económicas las condiciones que rodean al ámbito social, familiar, personal de las y los mexicanos y con eso trasciende. No ubicar a un adversario, como en su momento lo hizo Vicente Fox al nivel de meterse a determinar el resultado electoral haciendo a Felipe Calderón presidente de la República desde el apoyo del Estado, del gobierno de la República. Senador, en la cuestión del presupuesto, ¿qué es lo que debería de hacer el presidente cuando anuncia que hay que apretar su cinturón ahora al gobierno? ¿Qué medidas él debería de anunciar para que verdaderamente sea una señal de que sí lo van a hacer? Y veamos que hay un rumbo en esto. Lo otro, sobre Agustín Basave, ¿sería la transformación que requiere el PRD? Yo pensé que se te iba a olvidar lo del partido. Bueno, yo te diré que en esto...